La conferencia inaugural 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 inaugural La conferencia 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 inaugural inaugural La conferencia inaugural La conferencia inaugural inaugural La conferencia inaugural La conferencia inaugural La conferencia inaugural La conferencia inaugural inaugural La conferencia inaugural La conferencia inaugural 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 La conferencia inaugural 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 La conferencia 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 inaugural 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 tener hijos. Y eso le haga perder su valor como mujer, como mujer joven y como mujer bella. Cuando ya no es tan bella, ya no es tan joven y no ha podido tener hijos, solo le queda la inteligencia, la astucia. Y que hará Herodías, que quiere vengarse de Yaocanán, San Juan Baptista, urdirá una trama para hacer que venga su hija de Roma, recuperar a su hija que es igual que ella y la adiestrará para que sea ella misma y en la fiesta de celebración del cumpleaños de su marido, aparezca en el escenario, baile la danza de los siete velos, deje a todo el mundo obnubilado y Herodes le ofrezca lo que quiera. ¿Y qué es lo que ella va a querer? No su propio deseo, sino el deseo que su madre le ha inculcado, que es la cabeza de San Juan Bautista, en una bandeja de plata. Yo estaba, un tema tan apasionante, una página de historia sagrada revisitada, una historia de deseo, de poder, de política, y llega el momento en que, les estoy poniendo la cita textual de la traducción de Luis María Tudó de la Herodías de Flaubert, en el momento en que vamos a ver la danza de los siete velos. Y mis cien alumnos de teoría de la literatura en un grupo a las tres y media, que es una hora criminal para hacer clase, pero todo el mundo está haciendo la digestión, tú incluido. Estaban mirándome como una cara, como diciendo, mira Laura, si tú nos lo cuentas, nos lo creemos, pero ahora no nos obligues a hacer el esfuerzo de verlo. Y yo consideré que esto era una afrenta que le estaban haciendo a Flaubert, que yo no podía permitir. ¿Y qué hice en aquel momento? Cerré el libro, que es esta página que yo les estaba leyendo, abrí el ordenador y a unos se despertaron, algunos. Ya dejaba la tecnología del libro y entraba en la tecnología digital. Y entonces hice una búsqueda, ahora les pongo el collage, pero ustedes ponen Salomé en Google, y ya se despertaron, ya teníamos imágenes, ¿no? Ah, pam, ya estaban despiertos. Y entonces les hice un collage. Dice, pero vosotros sabéis quién es Salomé, vosotros sabéis que aparece desde vitrales en catedrales a libros de horas, en cimborios, en las pinturas de los pre-rafaelitas. Inclusive vemos aquí a Norma Desmond, que es Gloria Swanson en la película El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder, que plantean devolver esta actriz de los tiempos del pasado con el gran papel de Salomé. Vosotros sabéis quién es esta mujer. Vosotros sabéis qué Rita Hayworth hizo de Salomé. Ya estaban, ya. Rita Hayworth, ojos abiertos, les pongo el tráiler. Vosotros sabéis que Oscar Wilde, que Strauss, les puse, pensé, ya está, la música de Strauss. Danza de los siete velos, Strauss, y me sale Montserrat Caballé. No era lo que yo estaba pensando en el momento de hablarles de la danza de los siete velos, pero inmediatamente vi un montaje contemporáneo de Salzburg y efectivamente una soprano iba sacándose los velos, llevaba una especie de malla, y ya estaban todos despiertos, todos conmigo. Y entonces dijo, muy bien, pues Flaubert no tiene ni a Rita Hayworth, ni la música de Strauss, ni los colores de las pinturas perrafalitas, y ahora vamos a ver cómo él construía una danza con palabras. Y empecé a leer este fragmento y ellos me miraban como si hubieran un holograma, porque por comparación habían comprendido cuál era la fuerza de la palabra sin disponer del resto de recursos, en este caso digitales, pero ya ven que de un nivel de digitalidad muy bajo. Es decir, que esta mirada, además de Salomé, terrible ante la muerte o solicitando una muerte, Flaubert es además especialmente perverso, porque hace que Salomé sea una niña que habla mal, y se olvida de lo que quiere, para mostrarnos que no es su deseo, sino el de su madre, que es quien mueve los hilos, se le olvida que es lo que quiere, y de repente cuando lo recuerda dice, sí, sí, ya, quiero la cabeza, que es terrible que una niña vestida para matar, adiestrada para solicitar un asesinato, lo diga con aquella ilusión producida porque se le había olvidado. Estas miradas que matan, estas miradas que a veces se producen también sobre nuestras disciplinas, yo creo que las ha descrito muy bien en el volumen que coordinó Enrique Gil Calvo, hablando de la epidemiología del miedo, esta violencia a la novedad y el rechazo al cambio. Yo se lo he contado haciendo el viaje contrario, quienes mis estudiantes no estaban preparados para comprender en aquel momento la fuerza de la palabra, con el viaje a través de las imágenes, los sonidos y el vídeo y el audio, subieron valorar la palabra. Nos encontramos a quienes rechazan inclusive este viaje que nos permite hacer comprender mejor. Estamos viviendo efectivamente una serie de cambios, seguro que todos han visto este vídeo de estas navidades. Noche de iPad, noche de iPhone, voy a enviar un WhatsApp, yo he subido una foto a Instagram, yo tuiteo lo que hay de cenar, tengo un 10 de batería, ponlo enseguida a cargar. Bueno, esta especie de noche de iPad en versión redes sociales, seguro que la han vivido muchos de ustedes, yo lo que en la parte que me siento más identificada es, tengo un 10 de batería, ponlo enseguida a cargar, porque eso es lo que nos ocurre a quienes vamos siempre con el cargador a la mano. Se han producido muchos cambios, algunos de esta naturaleza. Blancanieves aceptó su solicitud de amistad, y no es Blancanieves, es justamente la bruja, esto también ocurre, y estos cambios también se han visto en la producción literaria. Hernán Cachari es un autor argentino afincado en Barcelona desde hace muchos años, que cuando, por circunstancias políticas, tuvo que dejar a Argentina, había un blog en aquel momento, a principios de los 2000, para poder estar en contacto con su realidad estando transterrado, y teniendo un espacio de gestión de este dolor de la ausencia. Y después de ver cómo funcionaba a nivel personal, a nivel de ir comunicándose con sus amigos, familiares, vecinos que ya no lo eran, porque él vivía en Barcelona, muchísimos kilómetros de distancia de Argentina, decidió escribir una novela en un formato de blog, utilizar la tecnología del blog para generar ficción, escribiendo el diario de una mujer gorda, en el que la protagonista se daba de alta, y escribía un blog que nadie sabía que era un blog literario, o que era una novela, lo que después terminó siendo una novela, sino que la gente lo percibía como percibe todas las cosas en Internet, y entonces generó una comunidad de lectores muy activa, muy fiel, y un día, de madrugada, Hernán Cachari recibe un correo electrónico de una chica que dice ser la hermana de uno de los lectores asiduos del blog, me parece que el seudónimo era Balaclava o algo así, le dice, hola, soy la hermana de Balaclava, Balaclava es Albert, es un chico de 18 años que ha muerto en el hospital de la Vallebrón de Barcelona, él quería que te escribiera Mirta, se llamaba Mirta, te llama Mama Mirta, él te llamaba Mama Mirta, igual no lo habrás visto estos últimos tiempos, porque su enfermedad ya no le permitía estar, pero él quería que tú supieras que había sido muy importante para él. Hernán Cachari en mitad de la noche lloró la muerte de alguien a quien no conocía, que solo era un lector que comentaba capítulos de su blogonovela a la red, y que había muerto pensando que Mirta existía, no que fuera un personaje que él había creado. Inmediatamente entró en el blog, lo dio a conocer, dijo, esto es una novela, yo soy Hernán Cachari, ahora he recibido esta carta, Albert es Balaclava, él ha muerto, quería que todos lo supierais, porque tengo esta sensación terrible de pensar que alguien ha muerto pensando que Mirta existía realmente, entonces se produjo una especie de duelo colectivo, la gente dejaba sus seudónimos y decía quién era, de dónde venía, y unas semanas después, cuando esto trascendió, vuelve a recibir otro correo electrónico de una madre valenciana que le dice a Hernán Cachari, Hernán Cachari, no entiendo cómo puedes hacer lo que haces, mi hija era novia de Albert, lo dejaron, supo de su muerte a través del blog de Mirta, vio que tú habías contado que Albert había muerto, lloró la muerte de Albert, pero Albert no está muerto, porque el fin de semana pasada lo vimos en un supermercado, ¿cómo te atreves? Déjate ya estos juegos entre la realidad y la ficción. Y Hernán Cachari desesperado pensando, ¿pero qué me está contando? ¿Cómo que Albert está vivo? Pero si Albert está muerto, si me escribió su hermana, escribe la hermana, y la hermana le dice, pero oye, ¿qué está pasando? ¿Está vivo o está muerto? ¿En qué quedamos? Y entonces la hermana le contesta y le dice, yo soy Albert. Quería que tú supieras lo que yo sentí cuando me di cuenta de que Mirta no era un personaje, sino que eras tú que estabas escribiendo una novela. Y entonces Hernán Cachari le respondió enfadadísimo, le dijo, pero bueno, ¿tú de qué vas? Pero esto yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana, es un instrumento digital y yo lo utilizo como una experimentación literaria. Pero bueno, mira, te felicito, porque nada en tu escritura como hermana me hizo ver que eras el que escribía como balaclava, etc. Y si no llega a ser por la madre valenciana, yo pienso que tú sigues muerto. Y dice, ah, ¿qué crees que la madre valenciana es verdad? Como veis, es continuidad de los parques de Cortázar, o sea, es esta especie de mezcolanza absoluta que en el digital, que solo nos permite esta dimensión acuosa y virtual de la pantalla, se produce continuamente. Todos estos cambios y estas contradicciones, si vemos esta imagen, vemos que todo un conjunto de actividades que se podían hacer hace 15 años con distintas tecnologías, hoy se puede hacer y ya está caducada, ya no solo con el ordenador, ya podríamos poner el móvil, cómo se centraliza y, por lo tanto, cómo se confunde y cómo las líneas entre los medios se confunden y se hacen cada vez más porosas. Pero el rechazo al cambio permanece. Por antiguo que sea el cambio, durante muchos años, antes de empezar mis clases en la Universidad de Barcelona, el catedrático nos obligaba a leer en voz alta esto, a mis estudiantes. Es necesario hacer servir tan poco como sea posible los medios audiovisuales, que al menos en esta asignatura, la palabra sea soberana. Y a mí esto lo que me parecía era una soberana, pónganle ustedes el sustantivo que quieran, porque la palabra se proyecta en escenarios distintos. Negarnos estos escenarios es reducir la palabra. Entonces, a esta especie de admoniciones, que son reales, que las he vivido yo, que hace poco que no las vivo, les digo a esta gente, don't panic, tranquilos. Y pongo un ejemplo, les voy a poner un ejemplo, que en este caso he cogido aquí, como yo lo utilizo en clase, el texto original en alemán y la traducción al catalán de la Novena Sinfonía de Beethoven. La Novena Sinfonía de Beethoven fue un hito desde un punto de vista musical, porque aproximadamente Beethoven había tardado diez años en componer de la Primera a la Octava Sinfonía y casi llegó a tardar diez años más para hacer el salto de la Octava a la Novena, por lo que representaba ese cambio, por la inclusión, entre otras cosas, de voces, corales, de texto, como por ejemplo el himno a la alegría, que es el que culmina esta Novena Sinfonía, y que es un diálogo textual entre Schiller y Beethoven, y que desde el 86 es el himno de la Unión Europea. Una película como Copying Beethoven, que no sé si han visto, pero que como todas las películas parte, no es un biopic de Beethoven, sino que cuenta su historia introduciendo elementos ficcionales, hace que una chica, una joven, le ayude a transcribir todo aquello que él va componiendo. Y en este momento álgido de la película, lo que vemos es el momento de cuando se estrenó la Novena Sinfonía, los miedos que tenía Beethoven, pensando que no iba a ser comprendida, que él pensaba que en la Novena Sinfonía se producía un antes y un después en la historia de la música, y que esa fractura no iba a ser comprendida por el público de su contexto. Del mismo modo que Mallarmé, en la Crise d'Auvers, dice, y si se produce una fractura original, pues él pensaba que lo mismo ocurriría con su Novena Sinfonía. Y en este caso vemos el estreno, el día del estreno, y ahora sí podemos escuchar. Es muchísimo mejor escuchar a Beethoven que a mí, por supuesto. Aquí vemos a esta chica que le ayuda, que va a ser quien, en este vídeo, le haga de oídos a Beethoven, que es sordo y que solo oye virtualmente la música en su cabeza. ¿Cómo oirá él la interpretación? Pues con la mirada que le conecta a esta chica. No sé si se puede escuchar. No, no se puede. Gracias. Ay, no. Volvemos con esta música de ambiente que no sé por qué está. Ah, sí. ¿Se oye? ¿Si puedes subir a Beethoven? El problema es que se mezclan, ¿no? Las dos. Bueno. No, no puedo. No puedo hacerlo. Esto de mostrarles a Beethoven con el chim-chim-pum este, no puedo hacerlo. Bueno, no lo vamos a poder hacer. Es igual. Les invito a que lo vean, si no lo han visto. Es un momento breve de la parte apoteósica de la película en el que la cámara nos lee la circunstancia histórica, el público que asiste, cómo recibe el público esta pieza, cuál es la emoción de los intérpretes. Nos ayuda, inclusive, yo siempre lo pienso en esta dimensión docente, a quienes no comprenden la música, ven los instrumentos que en cada momento son los que están diciendo las notas. Y el hito musical que representa que, por ejemplo, en el segundo compás hay a 1.414 acordes que representa como si nos explotara el cerebro, que eso es lo que pensaba Beethoven que ocurriría. La pieza, a través de solamente la cámara, nos narra y dice mucho más, no solo del texto literario, no solo del texto musical, no solo de cómo el texto llega a su público, sino cómo lo viven incluso los intérpretes. Hay momentos en que la conexión es la mirada, hay momentos en que cierran los ojos y solo vemos cuando están haciendo los compases y se produce una conexión casi sensual entre Beethoven y esta chica que va escuchando el ritmo de quienes lo están ejecutando, la música en realidad, mientras que Beethoven la música solo es cerebral, solo la tiene en su cabeza. Y llega un momento final en el que después de haber vivido intensamente el texto, la letra y la música de la novena sinfonía, Beethoven no se gira. Y esta es una anécdota real. Y el concertino del concierto lo vio y no quiso que Beethoven quedara al margen de la reacción del público, que enloqueció y empezó a aplaudir. Pero él no oía nada. En ese momento, que es el momento del final, cuando la gente enloquece, nosotros no oímos nada en la película, porque es silencio, porque estamos siendo Beethoven, estamos sintiendo lo que él sentía, es decir, oyendo lo que él oía, es decir, nada. Y en ese momento la chica se levanta, le coge la mano y en cuanto le gira, vuelven a poner el sonido y entonces vemos cuál es la reacción. Es decir, que un texto filmado permite leer la música, leer el texto, el contexto y hacer comprender muchísimo más en estos 15 minutos que todo lo que podríamos decir en una clase sobre literatura, música, contexto histórico y fracturas en el mundo del arte. Hay muchos prejuicios hacia el pasado. Hay una especie de mística, de el aburrimiento y esto lo vemos también por parte, si hasta ahora he hablado más de las reticencias de los colegas, también ahora les hablo de los alumnos. Un ejemplo personal lo viví en el año 2012. Estaba haciendo una clase que como por consecuencia de mi nueva ocupación laboral dirigiendo la institución de las letras catalanas, pedí hacer una reducción de docencia y me dieron unas clases en el máster de formación del profesorado. Yo estaba encantada porque he trabajado en distintos momentos de mi vida con formación de profesores y en aquel momento me pareció magnífico poder empezar esas nuevas clases. Antes de empezar una asignatura que se llamaba Didáctica de la literatura con el uso de las TIC, Joan Margarita había publicado su último libro y había un poema que se llamaba Poesía en el que él se comparaba a Sísifo subiendo la roca hasta arriba, que es cuando tenía el poema, y en cuanto tenía el poema hecho, la roca volvía a bajar. Entonces parecía que el ser poeta fuera una especie de castigo mitológico como el de Sísifo y al final del poema decía pienso que sería mucho más triste si no hubiera podido subir una roca sin otro motivo que por amor, llevarla por amor hasta lo más alto. Esta especie de generosidad y gratuidad de la palabra. Yo empecé la clase diciendo ¿puedo leeres un poema? Este poema. La reacción fue como si no podemos evitarlo. Yo hice ver que no lo veía y les leí ese poema. La reacción fue de máxima, bueno, gélida. Yo hice ver como que no me daba cuenta. Dije, este es un poema muy metaliterario, vamos a coger algo un poco más de vísceras que Joan Margarita lo tiene. Les leí otro poema. Y entonces dije, no lo habéis entendido, lo explicó, los profesores tenemos como un bisturí, abrimos el poema y luego lo cerramos otra vez. Y se levanta una chica del final de la clase y me dice, no, Laura, no pateixis, no te preocupes, no es por ti, es que a nosotros no nos gusta la poesía. Yo, es que lo revivo y me pongo taquicárdica otra vez. O sea, pensé, ¿perdón? O sea, ¿qué está pasando? Estamos teniendo una generación de gente que va a ir a las aulas y dice, a nosotros, digo, ¿habéis hecho una asamblea por WhatsApp? No me he enterado, nadie habla y de repente uno se dirige en representante del grupo y dice, a nosotros no nos gusta la poesía. Digo, ¿pero cómo que nos gusta la poesía? Pues es como dice, no me gusta la verdura. Bueno, pues no sé, las coles de Bruselas no te gustarán, pero igual una hoja de lechuga, sí. Digo, ¿cuál es vuestra dieta poética para decirme no nos gusta la poesía? Hablemos de vuestros gustos. Dice, no, no, no te preocupes, es que la poesía no habla de nosotros. Digo, perdona, es que la poesía solo habla de nosotros y lo lleva haciendo desde tiempos inmemoriales. No sé si es bueno o es malo, pero nos continúan preocupando las mismas cosas. Es este el germen de lo humano. Bueno, yo soy un poco exagerada de carácter y consideré que aquello era una emergencia nacional y en ese momento era prioritario hacerles ver que la poesía la necesitaban, aunque ellas no lo supieran, lo necesitaban para su vida y entonces dejé todo lo que llevaba preparado sobre didáctica de la lectura con el uso de las TIC, dejé el libro de Joan Margarit y en tiempo récord, porque un profe tiene que hacer estas cosas bajo mucha presión, entré y se me ocurrió ponerles un corto de Arturo Ruiz, un autor madrileño que tiene un corto que se llama Paseo que les recomiendo mucho en el que describe el paseillo que les hacían a los que iban a justiciar después de la guerra civil y están tres que están esperando sus últimas, están viviendo sus últimas horas y estos tres, uno de los tres es Pepe Sacribeck, que sabemos que es un maestro que se está fumando su último cigarro y entonces está fumándose el cigarro y uno, un señor que tiene allí muy fornido de las alpujarras ve aquel cigarro y necesita fumarse aquel cigarro y Pepe Sacristán lo comparte y fuman y hablan y mientras fuman y hablan ve el encendedor y dice caramba, qué bonito, me lo han regalado mis amigos, dice ¿es usted político? dice no, soy maestro, todos sabemos que Pepe Sacristán es maestro y mientras ellos fuman y hablan hay un chico, un tercer chico que es este chico que ven aquí que está llorando y le vemos como que le han torturado y Pepe Sacristán no puede continuar fumándose un cigarro que es algo que él percibe como placentero aunque sea el último de su vida si hay alguien tan cerca que sufre y le deja el cigarro al de las alpujarras se va con el chico y le dice venga muchacho que estamos todos igual aunque no lloremos pero tranquilo como diciendo estamos todos a las puertas de la muerte y esto no es fácil y le dice no, no señor si es que no es por eso como diciendo yo aquí soy un chico que me pegan, me pegan, me muero, me muero y dice es que no me he confesado y entonces aquí están y piensa ah pues no te preocupes seguro que en el grupo habrá un sacerdote y si tú lo que quieres ahora dice no, no que no me he confesado a una mujer Sacristán procesan 3, 2, 1 dice que no te has declarado a una muchacha digo eso, eso, eso no me he declarado dice pues chato eso ya es un poco más difícil porque ahora no hay ninguna chica aquí disponible para hacer como una declaración pero como es maestro ¿qué se le ocurre? piensa hagamos como si pudiera declararse se va al señor de las alpujarras que ya se ha fumado un cigarro y le dice al oído y nosotros lo vemos por la reacción que tiene el señor de las alpujarras porque le dice al oído oye, ¿por qué no te haces pasar por una chica que él pueda declararse? pero ¿está usted chalado o qué? le dice el de las alpujarras entonces venga, solidaridad que es por un compañero y el otro le contesta yo por un compañero me parto el alma pero no soy un bujarrón voy diciendo tonterías las justas y a las puertas de la muerte menos entonces ¿qué hace Sacristán? saca el encendedor y yo digo que este es un momento terrible porque no tiene ni tiempo ni material para fumarse nada y prefiere hacerlo por algo por un objeto físico que no por complacer a alguien pero lo acepta se gira de espaldas se pone una americana de pana que tiene aquí como haciendo ver que aquello no va con él y va a estar impermeabilizado ante lo que ocurra y Sacristán se va hacia el chico y le dice ahí la tienes es toda tuya dile porque te gusta y el otro empieza po po claro no tiene palabras el chico ya lo hemos visto confunde declarado con confesado po po que eres muy guapa y el otro y dice no así no vas bien para declararte a una mujer le tienes que hacer sentir que es única que sin ella no puedes vivir que te vale vida en ello vuélvelo a intentar dile porque te gusta y el chico no tiene palabras ¿y qué hace Sacristán? se le pone detrás y le dice al oído porque eres linda desde el pie hasta el alma y aquel chico se le ilumina la cara porque jamás ha oído unas palabras tan bonitas y las repite porque eres linda desde el pie hasta el alma y le va diciendo porque eres buena desde el alma a la mí porque te escondes en el orgullo pequeña y dulce porque eres mía porque no eres mía porque te miro y muero y peor que muero si no te miro amor si no te miro porque tú existes donde quiera pero existes mejor donde te quiero porque tu boca es sangre y tienes frío tengo que amarte amor y mientras le va diciendo él repite la cámara nos lo enseña de repente dejamos de oír el eco del chico que lo repite nos centramos en Sacristán se le añade una música se hace una especie de silencio y vemos la reacción del señor de las alpujarras que cae de rodillas y yo paro el vídeo porque estamos en la clase ¿os acordáis? paro el vídeo y todas ¿eh? ¿qué haces? digo que me habéis dicho que no os gusta la poesía pero si esto no es poesía digo fíjate estas chicas que ahora decían que no les gusta la poesía ahora saben qué es la poesía dónde está la poesía ¿por qué no es poesía? pues porque es un vídeo digo ah y en algún sitio lo pone vídeo prohibido poesía no se puede poner poesía en un vídeo digo ¿qué quiere decir? efectivamente el guionista no nos dice y ahora momento corazón coraza de Mario Benedetti porque esto es un poema de Mario Benedetti y les pongo en palabravirtual.com el poema de corazón coraza y entonces se escucha a Mario Benedetti leer el poema y cuando lo acaban de escuchar dicen pero no es igual digo mira si tienen oídos y todo acaban de oírlo por un momento en el vídeo y ya se dan cuenta que al volver a oírlo la segunda vez en Mario Benedetti se dan cuenta que es distinto porque efectivamente a Pepe Sacristán no tiene el libro lo está diciendo de memoria en cambio Mario Benedetti está recitando su poema tal como lo escribió digo pero bueno como a vosotros nos interesa ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? que el señor digo le pasa que este señor cuando Sacristán se le acerca le dice ¿pero por qué lloras? dice porque yo esto también lo siento por mi mujer pero voy a morir y ella no lo sabrá nunca porque ¿qué le pasaba? no tenía palabras yo le digo los poetas nos dan las palabras nos ceden las palabras y al mismo tiempo nos permiten como un ventriloquo cada cual piense en quien quiera cuando está diciendo esas palabras que es lo que le ocurre a Sacristán es decir en este caso las miradas salvaron la poesía la pantalla vivificó en esta experiencia creo que estamos en esta época de producción superproducción de miradas y de revolución con la mirada debemos de leer la pantalla y el mito de la mujer de Lot es el mito de la mujer que se gira para mirar y es severamente castigada por hacerlo porque desobedece hay muchas versiones de la mujer de Lot que por no tener no tiene ni nombre es la mujer de Lot desde el episodio de la Biblia Ana Hmatova Vislava Zimborska María Marcia Marsal Mario Benedetti Blanca Varela son tantos quienes han dado voz a esta mujer que no tenía ni nombre y que se quiso conectar con aquellos que sufrían con aquellos que se quedaban y que desobedeció hay una versión de Cristín Batty que me recuerda a lo que nos pasa muchas veces con los clásicos la gente tiene miedo a los clásicos tiene miedo a la poesía tiene miedo muchas veces al humanismo porque piensan que les va a ocurrir como el mito de la mujer de Lot que se van a girar y van a quedar como atrapados y sí nos atrapan pero en un sentido que no nos paraliza sino que nos potencia y dice Cristín Batty it is easy for eyes that have always turned to heaven not to look back those who have been by necessity drawn to earth cannot forget that life is lived from day to day good to a god and good in human terms are two different things on the breast on the breast of the hill she chooses to be human and turns in farewell and never regrets the sacrifice habla de esta mujer de Lot que se siente humana que se gira para conectarse con la mirada con los que sufren y escoge ser humana y su su muerte es este farewell es esta despedida porque nunca va a arrepentirse de su sacrificio no os arrepintáis de hacer todas las experiencias posibles para llevar traer a nuestro mundo todo aquello que vosotros conocéis de vuestra formación yo os traí ahora los bits de literatura estos fragmentos microcapsulas de entre 3 y 5 minutos no los voy a poner ya me dicen que supero el tiempo pero quedémonos con esta reflexión de la lectura transformada esa transformación de la mirada con la que empezaba pensemos como leer en digital significa exponencialmente abrir los caminos para la comprensión y trabajar para tener estrategias globales para alfabetizaciones de calidad que nos permitan vuelvo a Bram Stoker lo teníamos allí flotando desde la primera línea de esta conferencia en el título en el 2014 en su centenario en Matadero se hizo una exposición que se tituló Un monstruo sin reflejo y hablaba de como 100 años después de la muerte de Bram Stoker su conde vampiro pese a haber crecido entre las tinieblas del sepulcro goza de estupenda salud el cine el cómic la literatura se han encargado de convertir a Drácula en un mito pop constantemente releído por creadores de todos los géneros artísticos esta capacidad de renacer esta capacidad de volver a mostrar algunos textos bajo el influjo de cuantos contextos y dispositivos tengamos a nuestro alcance es el que nos permite ver como Drácula este monstruo sin rostro para las humanidades digitales el rostro somos los humanistas las tecnologías nos ayudarán a hacer que esto llegue a más y más personas cierro con Bayard que nos dice que la elección siempre está de nuestro lado la ciencia y la tecnología se multiplican alrededor de nosotros de más en más dice el lenguaje en el que hablamos y pensamos podemos adoptar ese lenguaje o nos dar podemos adoptar todos estos lenguajes o podemos callarnos de momento la que calla soy yo muchísimas gracias muchísimas gracias por esta inspiradísima conferencia en el que hemos aprendido muchísimo no solo todo lo que sabe Laura sino lo bien que canta y lo bien que recita así que muchísimas gracias hay alguna pregunta vamos muy cortitos de tiempo alguna pregunta o comentario y si no nos vamos a tomar un café nos vamos a tomar un café estupendo algunas indicaciones brevísimas el café es en el otro edificio es en el polo digital y vamos a tratar de empezar puntualmente las sesiones de las 12 si no las 12 12 y 5 porque vamos ajustadísimo vale pero vamos a intentar llevar el timing a las 2 a comida libre a los socios les recuerdo que a las 3 es aquí la primera asamblea general de socios y buen congreso gracias 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 Gracias.